El Congreso nos puede sorprender. ¿Qué pasa si lo aprueban? Bueno, yo creo que si lo aprueban, en primer lugar, la señora Presidenta de la República no lo debería promulgar, debería observar ese proyecto. Si fueran aprobados estos proyectos, yo le pediría, y desde ya le pido, señora Presidenta de la República, que de aprobarse proyectos de esta naturaleza, usted tiene la facultad constitucional de observarlos. Por lo tanto, creo que ahí queda. El señor Presidente del Congreso ya también ha opinado que esto no es viable. Lo que pasa es que estos proyectos de ley de un determinado grupo parecieran que el propósito es decir, mira, te voy a castigar en su momento, ¿no? Algo así. ¿Y por qué me van a hacer? Por hacer mi trabajo. Eso me parece. Pero el Congreso nos puede sorprender. ¿Qué pasa si lo aprueban? Bueno, yo creo que si lo aprueban, en primer lugar, la señora Presidenta de la República no lo debería promulgar, debería observar ese proyecto. Si fueran aprobados estos proyectos, yo le pediría, y desde ya le pido, señora Presidenta de la República, que de aprobarse proyectos de esta naturaleza, usted tiene la facultad constitucional de observarlos. Por lo tanto, creo que ahí queda. ¿Y si no lo observa? Porque todo eso puede pasar, ahora no te estoy diciendo imposible. Si no lo observa, los jueces tendremos que utilizar los mecanismos que la Constitución y la ley nos da para impugnar estas normas. Pero yo creo que sí lo va a observar porque el mismo Ministro de Justicia se ha pronunciado en contra. Yo no creo que la señora Presidenta se ponga al margen de la Constitución, porque esto es ponerse al margen de la Constitución, si este proyecto se observara, si se aprobara y no fuera observado. O sea, se activaría, me imagino, el mecanismo del Tribunal Constitucional. Pero la interrogante, si hay una ley que se aprobara en el Congreso claramente inconstitucional, no es una obligación para los jueces cumplirla. Por supuesto. Ni someterse. O sea, te citan al presidente de la Corte Suprema por sus declaraciones con respecto a la ley de crimen organizado o lo que fuera. Definitivamente haremos valer nuestra independencia y nuestros fueros, porque no vamos a aceptar que se nos pretenda coaccionar con leyes inconstitucionales. Ahora, tratemos de bajar, Javier, a la realidad de la que estamos, lamentablemente, la realidad me refiero a la realidad de los peruanos, ¿no? No a la realidad de los políticos procesados por corrupción que quieren salvarse, ¿no? Que es el agubio de los ciudadanos. Y en ese contexto se habló, y ahí tuvo una participación importante el Poder Judicial, de las benditas unidades de flagrancia. O sea, han discutido de esto en el consejo este que preside, en cabeza de la presidenta, donde se reúnen los representantes de las instituciones para articular la lucha contra la delincuencia. A ver. ¿Sirve para algo eso? Yo te digo algo. Lo que yo he hecho es discutirlo esto directamente con el premier y con el ministro de justicia. Con eso ya te respondo. Y les he presentado el tema, y por suerte, o porque entendieron, para el próximo año se está dando mayores recursos, que no son los suficientes, pero al menos mejores, porque no teníamos recursos. Se ha podido entender que esto funciona. Mira, te cuento, Nicolás. Hemos inaugurado el lunes la unidad de flagrancia de Trujillo, la más grande y equipada del país. Y esta unidad ya al día, el mismo día estaba condenando a delincuentes. Y ahora la gente dice, pero no van presos. Sí van presos. O sea, y por eso quiero hacer la precisión. No es cierto lo que por ahí dicen, que la unidad de flagrancia te condena y te da libertad. No, no es así. La unidad de flagrancia te puede condenar el juez a una prisión suspendida, pero también a una prisión efectiva. Porque ahí lo que manda es la flagrancia. La flagrancia no es tanto de que estés, pues, que siempre el juez va a decir, bueno, ya te vas tres años, pero te vas a tu casa. No, no es así, ¿no? Ahora, para mí lo más importante es esto, es el impacto, Nicolás. Las personas en el Perú están preocupadas porque no pueden salir a la calle ni a pasear ni a su perro. Los asaltan. Les quitan hasta el perro y le piden rescate por el perro. O sea, hemos llegado a una situación que tú sales, el celular, vas en tu carro, tu carro, o sea, en la puerta de tu casa. Y si te resistes o si a veces sin resistirse han sido asesinadas. Esa situación es lo que más le preocupa a la gente. Y lo más grave es que muchas veces los delincuentes son capturados a la vuelta de la esquina y los llevan detenidos, los presentan a la fiscal y resultan libres. ¿Por qué? Porque le dicen, bueno, ya citados para no, para esencia, para que ahí... Bueno, pero si las unidades de flagrancia se activan, ese mecanismo no va a poder producirse. Porque vas inmediatamente a la unidad de flagrancia, se presentan las evidencias que están sobre la mesa, porque flagrancia precisamente, y se hace todo el proceso en horas y termina sentenciado. Y a la cárcel. Entonces, pues, este... Esto es el aporte nuestro, nuestro compromiso, nuestra bandera. Y creo que en la gestión del Poder Judicial hemos logrado... Mira, ya tenemos 15, 12, vamos a llegar a 15. Esperamos que el próximo año, si tuviéramos más recursos, obviamente llegaríamos a más, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Incluso en estas unidades de flagrancia hemos logrado comprometer a alcaldes y a gobernadores para que nos apoyen. Claro, en la infraestructura, por ejemplo. En la infraestructura, pues lo tenemos. Entonces, y yo quiero detenerme un momento de lo que tú dijiste al comienzo, cuando te escuché hablar. Se está derrochando plata en empresas quebradas. Cuando ese dinero, esos recursos se podrían utilizar en justicia, en salud, en educación. ¿Cuántas unidades de flagrancia? ¿Quién le digo? Unidades de flagrancia creo que construirían nuevos palacios de justicia con todos esos recursos que se están derrochando. Varios palacios de justicia. Sí, creo que sí. Y resolvió el problema del agua de la gente que está protestando ahora en mi Perú. Ahora, ese es un lado, digamos. O sea, a mí lo que me sorprende, Javier, y te soy sincero, y la gente tiene que dar fe. O sea, la gente que sigue este programa, que felizmente no es poca, ustedes tienen que acordarse. De esto ya hablamos, Javier. Ya hablamos. ¿Qué cosas se necesita? Del Congreso de la República, la legislación que haga obligatoria la operatividad de la unidad de flagrancia para todas las instituciones. Y del Ejecutivo, billete. Si es una prioridad la seguridad, y si las unidades de flagrancia son un instrumento, entonces hay que meterle billete. ¿De dónde? Ya verán. Para eso están en el Ministerio de Economía. Berrín. impone.